Quisiera estar contigo y así te cuento Que anoche soñé despierto Quien lo iba a imaginar, los edificios me taparan La hermosa vista que encontré y a esa chica que siempre se saca la ropa Dame la dirección de los asuntos entre tú y yo Voy a perderme quizás tardar, porque mi brújula se rompió Y ahora quien podrá defenderme si estoy en los atletas de la ciudad Quiero que sea de noche para comer e irme a descansar Y es más, anoche soñé despierto Hoy salgo como un rayo, hoy muy lento caeré Quemando todo al paso aunque esté lloviendo Y sabes que el anochecer es tan lindo como tú Quisiera estar contigo y así te cuento Que anoche soñé despierto Voy a escribir unos ávila A los bomberos le pagarán Podría hablar de la vanidad De esa chica que quiere sacarme la ropa Alguien me lo contó El asesino se te escapó Tu mayordomo podría ser Alguien en su habitación Y ahora quien podrá defenderme si estoy en los atletas de la ciudad Quiero que sea de noche y te llamaré con algo que contar Sabrás que anoche soñé despierto Y salgo como un rayo Hoy muy lento caeré Quemando todo al paso aunque esté lloviendo Y sabes que el amanecer es tan lindo como tú Quisiera estar contigo en todo momento Quisiera estar contigo y así te cuento Que anoche soñé despierto 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 Anoche soñé despierto